La resistencia palestina persigue a los soldados de Israel, reportan medios occidentales, las fuerzas del ejército israelí, pues se las están viendo duras en los combates en la franja de Gaza, en al menos en Gaza y en Can Yunis, están siendo perseguidos, es lo que se señala. Israel ha continuado sus bombardeos indiscriminados, ahora le tocó a una guardería en el sur de la franja de Gaza, una guardería. En tanto que la coalición, el apoyo a Netanyahu empieza a hacer agua porque no logra el objetivo de liberar a las personas que están retenidas. Hola amigas y amigos, que gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos, gracias por el apoyo, el respaldo de siempre. Fíjense que se subieron a redes sociales un soldado del ejército de Israel, Omri Bittom, en su página de Facebook subió imágenes del bombardeo indiscriminado de Israel en la franja de Gaza. ¿Cómo están destruyendo completamente edificios enteros, dejando zonas enteras de la franja de Gaza absolutamente inhabitables para que cuando regrese la gente, si es que regresan algún día, no encuentren dónde vivir? Que esté totalmente arrasado todo. Esa política de arrasar todo va en concordancia con lo ocurrido la noche del sábado, cuando un ataque de Israel contra una guardería, bueno, tuvo la verdad es que bastantes repercusiones. Las fuerzas de defensa de Israel se decía que bombardearon la noche de este sábado una guardería en la ciudad de Rafá, en el sur de la franja de Gaza, dejando varios civiles que perdieron su vida, incluido dos menores y decenas que requirieron atención según la agencia UAFA. Las instalaciones de esta guardería servían de refugio para las personas que tuvieron que abandonar sus hogares en el norte del enclave palestino por la invasión de Israel a Gaza. La zona atacada por el ejército de Israel había sido catalogada por Israel mismo como segura para el desplazamiento de civiles desde otras regiones de la franja. Les dicen, es seguro ir allá y luego los bombardean, es lo que se está comentando. Simultáneamente, las aeronaves de las fuerzas de defensa de Israel atacaron una zona residencial en Deir al-Balaf, en el centro del enclave, donde varias personas perdieron su vida y otras decenas resultaron heridas. Así es que, así las cosas de Israel contra refugios, contra civiles, contra menores, lo que se ha venido viendo desde octubre pasado. La realidad en el terreno, cuando ya se le toca enfrentar a personas que tienen con qué defenderse, es distinta. Según la prensa occidental, Reuters reporta este domingo que la resistencia palestina en Gaza persiguió a las fuerzas israelíes en las principales ciudades. Ahí ya la situación cambia. Decía Reuters, este 4 de febrero, que palestinos continuaron los ataques, o sea, obviamente, la resistencia palestina, continuaron los ataques contra las fuerzas israelíes el domingo en las dos principales ciudades de la Franja de Gaza, semanas después de que fueran invadidas por tropas y tanques, en una señal de que esta resistencia palestina todavía mantiene cierto control antes de cualquier posible tregua. Es lo que decían estos reportes de las agencias occidentales, que últimamente se han empezado a dar cuenta de lo que está ocurriendo, del genocidio que está ocurriendo en este lugar, precisamente a raíz de que Netanyahu se ha puesto muy retador con Estados Unidos, con el presidente Biden y con la élite estadounidense. Según esto, casi cuatro meses después de la invasión de, bueno, cuatro meses después del 7 de octubre, de lo que recordamos, y meses después de la invasión de Israel a Gaza, señalaba que hubo combates persistentes en la ciudad de Gaza, en el norte de este enclave densamente poblado, y también en Can Yunis, al sur. En la reunión semanal del gabinete israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu, dijo que 17 de los 24 batallones de la resistencia palestina habían sido desmantelados. El resto, dijo, se encontraban principalmente en el sur de la franja de Gaza, incluida Rafa, en la frontera con Egipto. Nosotros también nos ocuparemos de ello, dijo según un comunicado de prensa. Pero ahí tienen ustedes, pues lo que están reportando, intensos combates en Gaza, que es, pues muy lejos de la superioridad que quisieran demostrar desde el lado del ejército israelí. Sí, desde luego, tienen una superioridad tecnológica y de arsenal. El asunto es aquí que en el cuerpo a cuerpo, en la calle, en la batalla urbana, o lo que queda de lo que fue en algún momento una ciudad, pues las fuerzas israelíes siguen, están siendo perseguidas, dicen los medios como rostros. Interesante estos reportes que llegaban. Apenas el sábado, fíjense que miles de israelíes salieron a las calles para exigir la liberación de las personas que están retenidas. Miles de personas se congregaron en las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén para presionar al gobierno de Israel para que haga más. Según los medios locales, manifestantes exigieron que las autoridades israelíes lleguen a un acuerdo inmediato. Portaban pancartas que regordaban al gobierno y a sus ministros su responsabilidad con los que están retenidos. Netanyahu todavía no está muy en la lógica de frenar nada ni de negociar. Apenas este domingo dio declaraciones y dijo que no está dispuesto a aceptar un trato a cualquier precio para liberar a las personas que están retenidas. Dijo Netanyahu, durante los esfuerzos para liberar a los retenidos continúan en todo momento. Dijo Netanyahu en comentarios, en lo que pareció ser una respuesta. También pareció reprender a su ministro de seguridad del ultraderechista Itamar Ben-Girf que quiere que los colonos regresen a Gaza y que criticó al presidente Biden. En lugar de darnos todo su apoyo, Biden se ocupa de dar ayuda humanitaria y combustible que va a la resistencia. Dijo Ben-Girf en una entrevista con el Wall Street Journal. Es esta entrevista, por aquí está, es esta entrevista que le dio a el Wall Street Journal. Ahí hizo una crítica a todo eso. Y bueno, Netanyahu respondió este domingo diciendo, no necesito ninguna ayuda para gestionar nuestras relaciones con Estados Unidos y la comunidad internacional, mientras defiendo firmemente nuestros intereses nacionales. El pueblo de Israel recordará para siempre cómo usted defendió el derecho de Israel en una de nuestras horas más difíciles. Así es que bueno, ahí está, ahí empieza a haber ya la, pues una cierta ruptura. Bueno, ya hay un problema en la coalición que apoya a Netanyahu. En cuanto la guerra se acabe, muchos analistas señalan, también se acabará Netanyahu. Y para eso tiene que seguir con esta guerra, con el genocidio evidentemente en Gaza. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.